Baby ahora quieres volver Porque te diste cuenta No puedes reemplazarme No puedes reemplazarme Y si quieres joder El tiempo pasó ya Se te hizo tarde Se te hizo tarde Oh, 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 oh Que era mentiroso Se pone coloso, eh Me tira, me tira pensándote Me tira, me tira ayudándote De cabeza me tiré sin casco Me morí por ti, bebé, hace rato Llevo toda la noche pensándote Baby, oh, oh, oh Pero ya vanté, me cansé, te lo mismo, eh, eh No veo que pa' ti en mi calendario Me dicen que tienes un nuevo horario De lunes a dos matiendo cheque Mentira, 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 mentira Mentira, 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 mentira It's a fuck boy, por ti ahora estoy en coma Bebiendo malamba y extrañando tu aroma Pero sé que mi estado es temporal, después versión mejora Tú llorando, yo hasta el suelo perreando Sé que mi estado es temporal, después versión mejora Baby, hasta el suelo perreando Sé que mi estado es temporal, después versión mejora Baby, hasta el suelo perreando Sé que mi estado es temporal, después versión mejora Baby, hasta el suelo perreando よしibly mejora Mi estado es temporal ¡Suscríbete al canal!